Hola, ¿qué tal amigos? Soy Junior Muñiz, lo dijo Junior Muñiz. La directora del Instituto de Ciencias Forenses, la doctora María Conte Miller, reveló esta tarde que la manera de muerte de la niña de tres años, ocurrida el domingo en el residencial Luis Llorenz Torres, en Santurce, fue homicidio, fue asesinato. Así lo dijo Conte Miller, luego del informe que presentara la patóloga forense Lorraine López, fue la que realizó la autopsia a la menor, el pasado lunes, y concluyó que la causa de muerte fue un severo trauma corporal, y la manera de muerte como un homicidio. Por ser esta una investigación que está en curso, no se harán más expresiones adicionales a este caso, dijo Conte Miller, en declaraciones escritas, la división de homicidios de San Juan, no ha determinado cómo Yamilet Aymar Muñiz Nieves, recibió el trauma abdominal que le ocasionó la muerte. La madre y el padrastro han sido poco cooperadores con la investigación. Repetimos, señoras y señores, homicidio contra la niña del residencial Luis Llorenz Torres el domingo. Esta fue llevada al CDT y allí. Notaron que no tenía signos vitales, la niña muere asesinada. ¿Quién fue? ¿El padrastro tuvo algo que ver? ¿La madre tuvo algo que ver? ¿Quién ocasionó la muerte a esta niña? Esperemos que no se quede impune, como ha ocurrido con otros casos. Lo dijo Junior Muñiz. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Café Bakery, en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136. Restaurante de Leite, en el C&C Professional Plaza Marilas, Yauco, 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. El desvío número 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. ¡Gracias por ver el video!